¿Te acuerdas? Cuando éramos chiquitas y estábamos pensando en cómo nos íbamos a ver cuando éramos grandes. Y mirarnos ahora, más bellas y seguras que nunca. No, no, me encanta. ¿Y mi wiki? ¿Tu wiki con coco? Con coco, sí. Y todo lo que se pone a ella le queda cabrón, no llora por un cabrón, ella se va de misión, color a la visión. No importa si gana o pierde, ella tiene la razón, no llora por un cabrón. Loca y yo ando loco, en el baño lo hacemos por poco, estamos mezclando wiki con el coco, cuando se lo hago yo en ella me enfoco. Ella es Bolívar, de Justin y yo soy killer, variedades de polvos como los dealers y como baila, me chinga, pago su pila y de tu curiosidad a mí me hablo Jay Wheeler. A un party calle yo la llevaría, la combi nueva pa' todos los días, ella es del barrio igual que María, si prendo un fil y me lo pasa. Mami, tú andas bien loca y yo ando loco, en el baño lo hicimos por poco, estamos mezclando wiki con el coco, cuando se lo hago yo en ella me enfoco. Mami, tú andas bien loca y yo ando loco, en el baño lo hacemos por poco, estamos mezclando wiki con el coco, anda a tatuar como los vatos locos. Ese cabrón ni se imagina que ahora soy quien se lo aplico, mami como te lo explico, yo a ninguna le suplico, pero tú me lo haces rico, lo he mido y los gritos hicieron que me juzgueara, que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón. Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón, yo le suelto la pa' acá pa' la spa y pa' el salón, si me envuelvo fumando me dice pasalo. Los dos bien locos, busco el psiquiatra, hoy quiero complacer a mi ninfomaníaca, mi olla y se toca, si esta bellaca, si voy de madruga no es pa' darse renata, ella sola se remata. Versace y la bata, tiene experiencia, tú no eres novata, ver si tu amiga, por si sale un chivata, mira con lujuria cuando se arrebata y mami tú andas. Loca y yo ando loco, en el baño lo hacemos por poco, estamos mezclando wiki con el coco, anda a tatuar como los vatos locos. Bien loca y yo ando loco, en el baño lo hicimos por poco, estamos mezclando el wiki con el coco, cuando se lo hago yo en ella me enfoco. La roommate se quejó del alboroto, hace un mes fue que se dejó del otro, que pasa si se enteran de lo de nosotros, a las cosas que tú quieras yo me conto. La bata, la bata, la bata, la bata, la bata, la bata 408, baby. La bata, 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 la